La Secretaría de Ambiente trabajando en sus jornadas que hacemos para el mantenimiento del vivero. En este momento estamos cruzando ya por el árbol número 35.000. Esperamos alcanzar una meta siquiera mínimo de unos 100.000 árboles en este año. Por eso es importante estar sembrando constantemente y haciéndole mantenimiento al vivero. De parte de la Alcaldía Municipal, Secretaría de Ambiente y Minas. ¡Suscríbete al canal!